Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y en esta ocasión quiero hablaros sobre estos auriculares que son los ENAGFIRE G10, son unos auriculares que yo creo que acaban de salir hace bastante poco y que la marca me ha enviado y a ver, los he estado probando, los he estado probando durante más o menos 10 días, así a bote pronto, día arriba, día abajo y tengo que decir que son auriculares que demuestran una vez más que esta marca sabe hacer muy buenos dispositivos de estos, los auriculares Bluetooth de Snapfire siempre me han gustado, yo te he hablado de los E60, yo te he hablado de los E90, estoy detrás de los F2, seguramente te hable de ellos próximamente, pero estos G10 la verdad es que la marca me habló sobre ellos y los quise probar porque bueno, me parecía pues por precio, a ver, seamos sinceros, todos los precios que tienen esta marca están bastante bien, casi siempre suelen rondar los 30 euros, ¿vale? En esta ocasión estos G10 cuestan ahora mismo unos, si no me equivoco en Amazon están por 36 euros, ¿vale? Pero yo creo que van a bajar de ese precio bastante pronto y van a bajar porque realmente estos auriculares son la gama baja de Snapfire, ¿vale? Para que tengas una idea, pues yo aquí tengo los E90, ¿vale? Que son los últimos que han lanzado, que podrían ser los mejores, ¿vale? Por así decirlo, para mí yo creo que son los mejores en cuanto a audio y en cuanto a micrófono de todos los que tiene la marca, al menos de los que he probado, luego tengo aquí los E60, ¿vale? Que estos E60 pues ya son, llevan un poquito más tiempo y la verdad es que bueno, pues sí, están bien, son fíjate, son más caros que los E90, pero para mí son peores, lo único que gana es el tener la carga inalámbrica, pero eso es una tontería, ¿vale? Para amigos, a mí me parece una tontería, y luego están estos G10, ¿no? Estos G10 que ya por la letra del nombre ya nos puede decir que están por debajo, ¿vale? Podemos un poco sobreentender que la gama E es superior, luego está la F y luego está la G, ¿vale? Estos auriculares que tienen de especial, ¿no? Seguramente hayas llegado aquí porque los hayas visto en Amazon y hayas dicho, quiero saber exactamente cómo son estos auriculares. Pues mira, yo de primeras te digo que si te vas a comprar estos auriculares te compras los E90 o los E60. Son buenos, es decir, no están mal, lo único que son más caros ahora mismo en Amazon y perdemos ciertas funcionalidades que son bastante interesantes en los otros dos dispositivos. Principalmente perdemos que no tenemos reducción de ruido, que esto es algo, pues que, ¿qué quieres que te diga? Se nota, se nota, es decir, el no tener un sistema que te elimine un poco el sonido ambiente, pues está ahí. Y luego perdemos también calidad de audio. Son unos dispositivos, son unos auriculares que no se escuchan mal, ¿vale? Yo estoy escuchando música sin ningún tipo de problemas, estoy escuchando vídeos sin problemas, pero sí es cierto es que no tienen la misma contundencia, no tiene esos bajos, no tiene esa calidad general como tiene, por ejemplo, estos E90. El audio yo diría que es muy similar a lo que tenemos con el E60, igual un poquito menos de bajos, pero bueno, ahí está. Y luego lo que sí ganas, sobre todo, es incomodidad. Son unos auriculares muy pequeñitos, como podéis ver, si los comparamos, por ejemplo, con uno del E90. Así es verdad, porque son más o menos parecidos, pero lo que sí mola, a ver si he cogido auricular, los dos he cogido izquierdos, voy a poner un derecho y voy a poner un izquierdo, ¿vale? Para que podamos ver la diferencia. Una cosa que tienen los E90 son eso, ¿no? Que sobresale un poco. Estos G10, pues, se disimulan un poquito más, ¿veis? Son más tapón, se disimulan, están ahí bastante, bastante interesantes. Son muy ligeros, ¿eh? Es lo que ganan, son muy ligeros, se adaptan perfectamente a lo que venía siendo el oído y no se... ¿cómo se dice esto? Pues no se caen, yo hago así, no se caen. Con estos sí es verdad que en el E90 tampoco se caían, pero yo la verdad es que lo noto bastante bien. Lo noto a veces, ¿está grabando? Sí, pues yo lo noto bien, ¿no? A la hora de moverse, a la hora de hacer gimnasia, yo los he estado usando y no he notado nunca esa sensación, ¿no? Que tenemos con menos auriculares de que se resbalan, como que se te va a caer. Además, al meterse tanto en la oreja, pues a la hora de, por ejemplo, cambiarnos o ponernos un jersey y quitarnos un jersey, una serie de lo que sea, no vas a tener problemas de que se caigan, porque ya simplemente está protegido, metido y ya está. Eso está bastante bien, algo que sí pasa con estos E90, ¿vale? Son cositas lo que tiene cada modelo. Entonces, a ver, luego también perdemos un poco de autonomía. Estos están en unas 48 horas de uso continuo con la caja y todo, unas 8 horas de uso continuo si lo sacamos y estos están en unas 34, ¿vale? No tiene una mala autonomía. Yo estos 10 días creo que lo he tenido que cargar solo una vez y lo he usado pues un par de horas al día, más o menos, tranquilamente, no están mal, ¿vale? No son unos auriculares que te hayan que dejar tirado, ya te digo. Es decir, si eres de usarlos todos los días, mucho tiempo, cada día lo cargas y fuera, ¿no? No hay problemas o cada dos días lo podrás cargar y ya está. Está bien, está bien a mí. La verdad es que me han gustado. Lo único es eso, que te digo, se notan más baratos, incluso la caja a la hora de abrirse y eso, el tacto se nota más plástico. Son muy ligeros, eso sí, pero perdemos lo que ganamos en comodidad, lo perdemos en cuanto a sonido, lo perdemos en cuanto a autonomía. Los micrófonos no están mal, ¿vale? Micrófonos normales, puedes hablar sin ningún tipo de problemas, pero no vas a tener la tanta calidad como tenemos con estos C90 que ya tienen un sistema mejor de audio, ¿vale? Un sistema mejor de micrófono. Luego la carga, la carga es por este aquí, USB tipo C, ¿vale? Tenemos tres rayitas que nos indican, habéis visto el nivel de carga, y luego el emparejamiento es bastante sencillo, no lo sacas, se ponen en modo emparejamiento y ya está. Lo pones en Bluetooth y fuera. Luego sí tiene la cosa que puedes usar, lo puedes usar por separado, puedes usar solo uno si quieres y ya está. A ver, ¿a quién recomendaría yo esto, no? Porque son buenos auriculares, pero ya te he dicho que yo me compraría antes alguna de estas dos alternativas. ¿A quién se lo recomendaría? Pues lo recomendaría yo a personas que quieren un dispositivo, unos auriculares pequeños, muy ligeros, muy cómodos, y que los vayan a usar de una manera muy esporádica, y que tampoco tengan mucho oído o necesiten la mejor calidad de audio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, si quieres unos auriculares para el gimnasio, si quieres unos auriculares para salir a correr, si quieres unos auriculares para estar en la oficina y que no, tampoco te aísles totalmente, sino que simplemente tengas música de fondo o un podcast de fondo o lo que sea, pues cómpratelos, ya te digo. Solado me baja. Es muy complicado, además, por los precios que tienen estos dos, es muy complicado recomendarte los G10, pero bueno, que sepas que son buenos auriculares, que espero que bajen, porque los necesitan, y que bueno, pues para gaming está muy bien, porque tienen muy poca latencia, ¿no? Es decir, no hay mucho retraso, pero ya te digo, peor batería, peor sonido, sin reducción de ruido, pero sí tenemos el IPX8, es decir, que resiste, que se mojen sin problemas, pero ahí está. El que sean tan pequeñitos, que sean tan ligeros, tienen sus desventajas y sus ventajas. Y nada, pues será este simplemente un vídeo bastante corto de cuál es mi opinión, si se adaptan a tus necesidades, no se adaptan a tus necesidades, y si debéis comprártelos o no. Bueno, yo la verdad, estoy contento con ellos, pero prefiero los G90, por ejemplo, y están más baratos. Así que, pues nada chicos, esto es todo, y nos vemos aquí en otro vídeo, ¿vale? Hasta luego.